Música Los ejercicios cuadrafónicos son muy utilizados para un primer acercamiento a la guitarra. A través de este ejercicio lograremos estirar y posicionar correctamente los dedos en las distancias que nos piden las distintas cuerdas musicales y casillas en la guitarra. En primer lugar colocaremos el pulgar en el mástil dejando los dedos en forma de gancho y colocaremos el dedo número 1 sobre la casilla número 1 de la cuerda número 6. En seguida apoyaremos el dedo número 2 en la segunda casilla, el dedo número 3 en la tercera y el dedo número 4 en la cuarta. Mantendremos un momento ahí la posición y luego relajaremos. Una vez que logremos mantener bien esta posición continuaremos con la cuerda de abajo. Lo importante de este ejercicio es buscar que los dedos se abran y se mantengan abiertos mientras que los dedos van a ir bajando por las distintas cuerdas musicales. Una vez que se llegue toda la mano a la cuerda número 1, correremos toda la mano una casilla y comenzaremos con el mismo ejercicio desde la casilla número 2 apoyando el dedo número 1 en la casilla 2, el dedo número 2 en la casilla número 3, el dedo 3 en la casilla número 4 y el dedo 4 en la casilla número 5 e iremos subiendo por las distintas cuerdas musicales hasta llegar a la cuerda número 6. De esta forma continuaremos hasta llegar a lo máximo que podamos en nuestra guitarra. Por otra parte, la mano derecha se utilizará para hacer vibrar las cuerdas que está apoyando nuestra mano izquierda. Para eso utilizaremos en esta primera instancia el dedo número 1 y el dedo número 2. El dedo número 1 tocará con los dedos impares mientras que el dedo número 2 tocará con los dedos pares. Entonces sigo en este ejercicio, en la casilla número 1 tocaré con el dedo 1, en la casilla número 2 con el dedo 2, en la casilla número 3 con el dedo 1 y en la casilla número 4 con el dedo 2. De esta forma haré descender la mano por la guitarra, correré una casilla, subiré, correré una casilla, bajaré, correré una casilla, subiré y así hasta donde me dé la posibilidad la guitarra que poseo. También podremos utilizar una púa para practicar este ejercicio, todo dependiendo del nivel del instrumentista. Para medir nuestro desarrollo utilizaremos el metrónomo. El metrónomo es una herramienta muy importante de todo músico. Este nos permitirá tomar conciencia del tiempo y también lograr un pulso regular en nuestras interpretaciones, algo que puede llegar a variar cuando un músico se pone nervioso a la hora de tocar. Mientras más lento realice este ejercicio, mis manos adquirirán más fuerza y flexibilidad. Mientras más rápido realice este ejercicio, mis manos adquirirán velocidad. Ambos elementos son muy importantes. Para terminar este video, te dejaremos como ejercicio practicar los cuadrafónicos con el metrónomo A60, A90 y A120, haciendo que cada una de las notas suene igual que el click que te va marcando el video. Si no tienes metrónomo, puedes descargarte, hay muchos que son gratuitos, puedes descargártelo desde cualquier plataforma de aplicaciones. Y si no, abajo te dejamos tres videos con distintos metrónomos para que puedas practicar con el video.